Los Viernes a la Medianoche Los Viernes a la Medianoche Jaco DJ presenta Lobbix Los Viernes Jaco DJ presenta 60 Minutos con lo mejor de la música electrónica global Lobbix Lo mejor de la música electrónica global Los Viernes a la Medianoche Lobbix Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love Jaco DJ music Touring the best of the present and the future Of the electronic music Mixed by the one and only Jaco DJ You are now listening Lobbix 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 Los voy a estar acompañando por este recorrido de 60 minutos Los voy a estar acompañando por este recorrido de 60 minutos A través de lo mejor, lo que suena y lo que va a sonar en la escena electrónica mundial Escuchas el programa como cada viernes en el aire de Beat Radio 91.9 Y para el mundo entero a través de beatradio.com.ar Y jacodj.com.ar Así que si estás escuchando el programa desde cualquiera de estas dos plataformas Te invito a que compartas el enlace Para que de esta manera más gente pueda ser parte de esta gran fiesta de Lobbix Además si estás conectado desde tu computadora o desde tu dispositivo móvil Puedes estar en contacto conmigo mediante las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y más Donde me encontrás como Jaco DJ De esa manera nos mantenemos en contacto durante el show Ahora si no me queda nada más para decirles Un fin de semana más que tenemos para abrir Y la recomendación como cada fin de semana Es que subas el volumen, ajustes tus auriculares Porque de esta manera damos comienzo al episodio 155 de Lobby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No favoreces el sol, no sé a lo que pasó No puedes ganar mejor ¡Sum! 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 ¡Eh! 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 Real, 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 real city Siega bun bun on the boat Labo. Magic. 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 P ethics are not singing, ¡Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo! ¡Qué guay, controlándome! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo. ¡Lingo! Y esto está como, como va, como va, como va a rubiar, pa' pasar la calle. Suba, 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 suba. No sabores el sol, tu bronceado y el calor no puede estar mejor. Sub, sub, suba. No sabores el sol, tu bronceado y el calor no puede estar mejor. ¡Suscríbete! 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 One more shot Pro onde up One more shot Pro onde up Prove it up, prove it up, prove it up Prove it up, prove it up Prove it up, prove it up Prove it up Prove it up ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has empezado? No te preocupes porque a mitad de semana lo vas a poder volver a escuchar en mi cuenta oficial de Mixcloud y en mi página web yacodj.com.no Ahora sí, no me queda nada más para decirles. Mi nombre es Yaco DJ y eso ha sido todo para mí esta semana, por lo menos en radio. Nosotros nos estamos reencontrando el próximo viernes a la medianoche con un nuevo episodio de Lovics. ¡Hasta la próxima! ¡Chau chau! ¡Hasta la próxima!